Bueno, y los cauces están en retroceso y están fuera de cualquier riesgo, así indicaron al menos desde la Dirección General de Aguas, donde visitaron la comuna de Hualqui, que recordemos durante dos semanas registró alrededor de 600 milímetros de precipitaciones. Todo apunta a que el escenario continúe a la baja en el comportamiento de los ríos, teniendo en cuenta que el sistema frontal de la próxima semana será más débil, tal como lo informa la Dirección Metrológica de Chile. Tenemos los cauces prácticamente todos en retroceso en términos de su caudal, en particular acá en Culinaryo ya están todos fuera de los niveles de riesgo, tenemos distintos niveles de alerta, pero acá en la zona ya están todos fuera de cualquier riesgo, y eso yo creo que es súper importante y tranquilizante para la población en estos momentos. Efectivamente, si la intensidad de las precipitaciones son bastante menores que el evento que acabamos de tener, todo apunta hacia allá. Sin embargo, lo que hay que hacer ahora es esperar cómo siguen bajando los caudales los próximos días. El escenario que vivió Curanilagüe, producto de las intensas y continuas lluvias, se puede comparar a lo ocurrido en 2006, de ahí que se anunciara el reforzamiento de la red de protección a dichos caudales. Este evento en magnitud uno podría decir que se asemeja a lo que pasó en el año 2006, fue un poco mayor que lo que tuvimos en el año 2017, pero estamos como en ese tipo de rango de precipitaciones y caudales. Es importante revisar, junto con la dirección de obra hidráulica y el municipio, las zonas inundables dentro de la comuna, de manera a ver qué cosas se pueden mejorar. Queremos ver si podemos reforzar esa red hacia la parte alta y ver qué otras estaciones pudiésemos instalar. Eso también lo vamos a trabajar con el equipo de la municipalidad. Desde la DGEA, complementaron que en el Bio Bio se monitorean las 36 estaciones vinculadas al sistema de alertas de precipitaciones y caudales que tiene la región. Por ello, se espera trabajar a corto plazo con los municipios para que las corporaciones edilicias cuenten con mayores herramientas que permitan dar una buena interpretación a los antecedentes que entrega dicha entidad. Por otra parte, Núñez hizo un llamado a evitar la construcción de viviendas cerca de cauces y estar atentos a las indicaciones que entregue la delegación regional y el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas Ante Desastres sobre la ayuda durante el sistema frontal. La representante del Ejecutivo en la zona, Daniela Dresner, se refirió a la cantidad de fichas básicas de emergencias elaboradas desde iniciadas las lluvias. Pero fichas FIDES hay ya levantadas alrededor de 7.000 y eso es muy importante. Acá estamos hablando que hay alrededor de 12.000 viviendas que se han visto afectadas, por lo tanto el trabajo que nos queda todavía es grande y están los equipos totalmente desplegados ya hace más de una semana levantando FIDES, pero es una respuesta que es una respuesta rápida para la gente porque podemos depositarles. Ya hemos hecho dos depósitos importantes, la próxima semana vamos con un tercero. Si bien nosotros somos un liceo particular funcionado, atendemos el 98% de la comuna más vulnerable de Curanilaue. O sea, nuestros estudiantes requieren este establecimiento educacional ya para salir adelante, para obviamente lograr un éxito en su vida, cambiar un poco, cierto, lo que es dentro de su familia, el no sacar cuarto medio, el quedarse con solamente la enseñanza básica. Entonces necesitamos que nuestro liceo esté en condiciones por lo menos para retornar en clase en el mes de julio. Sufrimos el segundo aluvión y lamentablemente así nos dejó y yo le agradezco, pero desde el fondo de mi corazón, igual al presidente, porque están acá y eso para mí me emocionó. El balance de los sistemas frontales deja alrededor de 2.000 predios agrícolas con afectación, donde el Ministerio de Agricultura ha entregado alimentos y forraje. Hasta el cierre de esa nota, 500 clientes están sin energía eléctrica en el Bío Bío por fallas puntuales y que no estarían relacionadas a las intensas precipitaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!